Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino Malbec de Mendoza para matar la sed Fumo una coach del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron en la predecía Leave me alone, I got my back with Russian cream Sonando night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar A little bit, a little bit A little bit, a little bit, a little bit Yo no le dejo ni a little bit Famosa el tiro, Robert De Niro, dólares en un giro From Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan Haciendo escala por Dallas y parece que en los pies tengo alas No vuelo el fin de semana, estaba con mi dama, no salí a la cama No tenía celular, fue acá a las reuniones, la suda la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada vez más pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Yo quiero ganar algo con la solución La altura es muy cerquita y yo no voy a seguir intentando Yo quiero ganar con la solución Y quiero volver y quiero estar y... Fumo en el curso del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé dónde voy después Yo quiero ganar algo con la solución Yo quiero ganar algo con la solución Yo quiero ganar algo con la solución Yo quiero ganar algo con la solución